Muy bien, las llamadas extorsivas son pan de cada día últimamente. Hay que estar alertas y atentos para que no nos agarren de sorpresa. Muchas veces se dan estas llamadas en horas de la noche, horas muy avanzadas de la noche, y nos agarran sin saber qué hacer y bueno, pues finalmente somos víctimas. Para saber qué hacer, nos ha visitado el día de hoy el comandante PNP, Henry Huerta, jefe del Departamento de Investigación del Delito de Estafas de la Dirincri. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí. Es un tema esto de las llamadas extorsivas. Lo que yo quisiera saber es cómo hacen estas personas para conseguir los datos, digamos, fidedignos. Por ejemplo, a veces llaman por teléfono, una típica es, llaman a una persona, ya sea una señora o un señor, le dicen, mamá, estoy no sé qué, ¿qué ha pasado, hijito? Inmediatamente uno reacciona, ¿no? Sí, efectivamente. Estos delincuentes se agencian de diferentes listas, de diferente forma. Una de ellas puede ser hasta las páginas blancas de la guía telefónica, en la cual cuentan con el nombre y con el teléfono. Entonces, estos delincuentes hacen un promedio de 200, 300 llamadas diarias, de las cuales pues que lleguen a acertar a 5, a 4, a 1, ya hicieron su día. Preguntan por el nombre, preguntan si se encuentra. La persona que responde tiene que ser una persona que ya sea instruida, porque generalmente estos delincuentes aprovechan de envolverla psicológicamente a la agraviada. Obtienen información poco a poco, le dicen, bueno, se encuentra la señora, no ha salido al mercado, pero podría hablar con su esposo, no está trabajando, pero él, ¿a qué hora reza? A las 10 de la noche. O sea, el delincuente va captando una serie de información que posteriormente la va a utilizar. O sea, pasó unos días o una semana, va a volver a llamar, pero ya con todos los datos que tiene, prácticamente a la persona que le ha contestado la va a envolver psicológicamente. Y muchas veces, muchas personas han caído en lo mismo, llevan todas las joyas, llevan la laptop, llevan dinero, llevan una serie de cosas, caen fácilmente en este tipo de llamadas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, en este caso específico, ¿cómo podemos instruir al personal que labora en casa, a las personas que ayudan, para que no sean víctimas, para que no caigan? Porque estas personas, digamos, son las más propensas, que están todo el día, que contestan el teléfono. Así es. Bueno, la instrucción debe ser para toda la familia, para los niños, los abuelitos, la mamá, papá, las empleadas del hogar, para todos, deben formar una especie de códigos, no dar información solamente en casos necesarios de emergencia, verificar las llamadas, nunca hacer depósitos de dinero, nunca llevar dinero ni especies de valor a algún lugar, y tampoco hacer recargas, tampoco, ¿no? Esas son las típicas que los delincuentes utilizan en este caso. ¿Códigos? Cuando decimos códigos... Código de seguridad entre la familia, decir, bueno, ¿sabe qué? Que si yo digo una palabra, pues, quiere decir que efectivamente... Que soy yo. Soy yo, ¿no? Una especie de así, para que todos se pongan de acuerdo, y seguridad para toda la familia, ¿no? Perfecto, claro, es una excelente idea, ¿no? ¿Qué otras modalidades hay? Esta de acá, por ejemplo, es muy común, ¿no? La que llaman por teléfono y uno termina llevando todo, que además se ha visto en los periódicos, todo. ¿Qué otras modalidades hay? Así es. De la misma modalidad se desprenden varias, ¿no? La aduana, dicen, llaman a la una o dos de la mañana, dicen, ¿sabe qué? Ahorita no puedo salir a la aduana, me están... he traído dinero, me lo piensan quitar, dicen, por favor, necesito hacer un depósito de mil o dos mil dólares. Y generalmente a veces las llamadas de madrugada, una o dos de la mañana, donde no se puede verificar, porque pues muchas veces dicen, ha sufrido un accidente de tránsito, en este momento atropeó a una persona y la policía, para arreglarle el tema en el momento, está pidiendo tanto de dinero. La persona que está dormida, pues en ese momento a veces el hijo o la hermana o el papá o la mamá en ese momento lo tienen apagado el teléfono, como consecuencia no puede verificar la información. Y generalmente caen, ¿no? Ahora, después tenemos las llamadas extorsivas propiamente, que a veces llaman cuando roban un vehículo y le dicen, bueno, tu vehículo está en tal lugar, si deseas recuperarlo, deposita tanta cantidad de dinero a tal cuenta. Y en realidad nosotros debemos, o las personas debemos dar cuenta a la policía, porque muchas veces no se denuncia estos hechos, porque pensando que no se va a ganar nada, lo cual es completamente erróneo, por cuanto la policía solamente con las denuncias se puede identificar, ubicar y capturar a estos delincuentes. ¿Quiénes son generalmente los que hacen este tipo de llamadas? Mire, hemos verificado que a veces es una sola persona, es un solo delincuente, que finge la voz de niña, de niño, del hermano, que llora, que hace la del policía, que hace la del fiscal y todo. Es una sola persona, es un actor completo. ¿Y esta persona está ubicada cercana al domicilio que llama? No, generalmente lejos, muy lejos, porque hemos descubierto muchos casos que inclusive las llamadas han sido de los penales, que tienen contactos afuera para poder resistir a las especies. No, o sea, realmente hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otras modalidades, aparte de las llamadas extorsivas? Bueno, una que viene presentándose bastante en esta época de Navidad, pos fiesta, es la... cualquier persona común quiere vender su laptop, su cámara fotográfica o cualquier especie y hace su publicación vía internet o un periódico, los delincuentes van a comprar hasta su domicilio. Pero el momento que llegan a la casa, le dan la cantidad, por decirle mil dólares, cuesta por decirle una laptop. Entonces le dan los mil dólares y le dan el agraviado, verifica el dinero que es correcto, que no es falsificado uno por uno, un momento recibe una llamada, una supuesta llamada del delincuente e indica que ya no, que la transacción ya no va porque la persona que lo ha mandado a comprar está comprando en otro sitio. Le devuelve la especie y le devuelve el agraviado el dinero. Entonces ya al momento de salir nuevamente, supuestamente recibe otra llamada que ya la operación sí va. Entonces, le hace el cambio del dinero verídico que tiene ese delincuente y le hace un cambio de dinero falso. Entonces la persona que ha verificado el dinero que es verdadero, ya no lo vuelve a verificar porque piensa que es el mismo. Entonces el otro día dice, tengo que cerrar la operación rapidísimo porque antes de que mi jefe se desanime. Le da la especie, le da el dinero, el otro día se queda con sus dineros todos falsos. Y en esos casos, por ejemplo, siempre es bueno o necesario, si es que son dólares, anotar la serie, los códigos. ¿Qué recomendaciones hay? Claro, hay que tener mucho cuidado con estos delincuentes que supuestamente vienen a comprarnos las especies. La modalidad es esa, le hacen el cambiazo, primero le entregan los verídicos, se van, pero se animan nuevamente a comprar y en ese momento le entregan los falsos. Comandante, usted ha hecho un libro muy interesante que tengo acá que se llama La estafa y otras defraudaciones. Así es. ¿No? De repente lo puedo poner, a ver, para que lo vean. Ajá, interesante. Este libro está a la venta, está, ¿dónde se puede conseguir? Porque esto me parece un manual muy interesante para poder estar al día con todas las modalidades de estafa y sobre todo estar alertas y prevenidos. Rápidamente, ¿en dónde? Es cierto. El libro está, se vende en la librería Crisol. Es un, me ha animado a hacer este compendio para poder, de alguna u otra forma, ayudar a las personas por cuanto se especifica cada modalidad con el procedimiento de los delincuentes y también viene en cada modalidad unas recomendaciones. Claro. La primera parte está destinada, es una, se podría decir que es doctrinaria del derecho penal relacionada a la estafa. Claro. Y las defraudaciones, destinado para los estudiantes de derecho, abogados, fiscales, jueces y policías. Y sobre todo también para la parte, bueno, toda la familia. Claro, pero la segunda parte sí es la parte operativa del libro, en la cual están todas las modalidades desde las más antiguas hasta las estafas cibernéticas. Wow. Excelente. Bueno, muchísimas gracias Henry por habernos visitado el día de hoy y habernos ayudado con este tema tan importante que además está, en toda época del año, pues podemos ser víctimas de una extorsión. Muchísimas gracias. A usted la gracias. Nos vamos rápidamente a un corte y al regresar vamos a hablar sobre la convivencia creativa. Con esto volvemos.